Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Don Quijote de la Mancha. Estamos ya en el capítulo número 19 del segundo volumen. Espero que les guste. Capítulo 19, donde se encuentra la aventura del pastor enamorado con otros, en verdad, graciosos sucesos. Poco trecho se había alongado Don Quijote del lugar de Don Diego, cuando encontró con dos como clérigos o como estudiantes y con dos labradores que sobre cuatro bestias asnales venían caballeros. El uno de los estudiantes traía como emportamenteo en un lienzo de bocacín verde envuelto al parecer un poco de grana blanca y dos pares de medias de cordellante. El otro no traía otra cosa que dos espadas negras de esgrima nuevas y con sus zapatillas los labradores traían otras cosas que daban indicio y señal que venían de una villa grande donde las habían comprado y las llevaban a su aldea y así estudiantes como labradores cayeron en la misma admiración en que caían todos aquellos que la vez primera veían a Don Quijote y morían por saber qué hombre fuese aquel tan fuera del uso de los otros hombres. Saludóles Don Quijote y después de saber el camino que llevaban que era el mismo que él hacía les ofreció su compañía y les pidió detuviesen el paso porque caminaban más sus pollinas que su caballo y para obligarlos en breves razones les dijo quién era y su oficio y profesión que era de caballero andante que iba a buscar las aventuras por todas las partes del mundo. Dijoles que se llamaba de nombre propio Don Quijote de la Mancha y por el apelativo el caballero de los leones todo esto para los labradores era hablarles en griego o en jerigonza pero no para los estudiantes que luego entendieron la flaqueza del cerebro de Don Quijote pero con todo eso le miraban con admiración y con respeto y uno de ellos le dijo si vuestra merced señor caballero no lleva camino determinado como les suelen llevar los que buscan las aventuras vuestra merced se venga con nosotros verá una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la mancha ni en otras muchas leguas a la redonda preguntó le Don Quijote si eran de algún príncipe que así las ponderaba no son respondió el estudiante sino de un labrador y una labradora él el más rico de toda esta tierra y ella la más hermosa que han visto los hombres el aparato con que se han de hacer es extraordinario y nuevo porque se han de celebrar en un prado que está junto al pueblo de la novia a quien por excelencia llaman quitería la hermosa y el desposado se llama camacho el rico ella de edad de 18 años y el de 20 ambos para en uno aunque algunos curiosos que tienen de memoria los linajes de todo el mundo quieren decir que el de la hermosa quitería se aventaja al de camacho pero ya no se mira en esto que las riquezas son poderosas de soldar muchas quiebras en efecto el tal camacho es liberal y hace le antojado de enramar y cubrir todo el prado por arriba de tal suerte que el sol se ha de ver en trabajo si quiere entrar a visitar las hierbas verdes de que está cubierto el suelo tiene a sí mismo maeridas danzas así de espadas como de cascabel menudo que hay en su pueblo quien los repique y sacuda por extremos desapeadores no digo nada que es un juicio los que tiene muñidos pero ninguna de las cosas referidas ni otras muchas que he dejado de referir ha de hacer más memorables estas bodas sino las que imagino que hará en ellas el despechado basilio es este basilio un zagal vecino del mismo lugar de quitería el cual tenía su casa pared y medio de la de los padres de quitería de donde tomó ocasión el amor de renovar al mundo los ya olvidados amores de piramo y tisbe porque basilio se enamoró de quitería desde sus tiernos y primeros años y ella fue correspondiendo a su deseo con mil honestos favores tanto que se contaban por entretenimiento en el pueblo los amores de los dos niños basilio y quitería fue creciendo la edad y acorde al padre de quitería de estorbar a basilio la ordinaria entrada que en su casa tenía y por quitarse de andar de celoso y lleno de sospechas ordenó de casar a su hija con el rico camacho no pareciéndole ser bien casarla con basilio que no tiene tantos bienes de fortuna como de naturaleza pues si va a decir las verdades sin envidia él es el más ágil mancebo que conocemos gran tirador de barra luchador extremo y gran jugador de pelota corre como un gamo salta más que una cabra y virla a los bolos como por encantamento canta como una calandria y toca una guitarra que la hace hablar y sobre todo juega una espada con el más pintado por esa sola gracia dijo a esta sazón don quijote merecía ese mancebo no sólo casarse con hermosa quitería sino con la misma reina de ginebra y fuera hoy viva a pesar de lanzarote y de todos aquellos que estorbar lo quisieran a mi mujer con esto dijo sancho panza que hasta entonces había ido callando y escuchando la cual no quiere sino que cada uno case con su igual ateniéndose al refrán que dice cada oveja con su pareja lo que yo quisiera es que este buen basilio que ya me le voy aficionando se casara con esa señora quitería que buen siglo hayan y buen pozo iba a decir al revés los que estorban que se casen los que bien se quieren si todos los que bien se quieren subiesen de casar dijo don quijote quitaríase la elección y jurisdicción a los padres de casar sus hijos con quién y cuándo deben y si a la voluntad de las hijas quedase escoger los maridos tal habría que escogiese al criado de su padre y tal al que vio pasar por la calle a su parecer bizarro y entonado aunque fuese un desbaratado espadanchín que el amor y la aficción con facilidad ciegan los ojos del entendimiento tan necesarios para escoger estado y el del matrimonio está muy a peligro de errarse y es menester grandiento y particular favor del cielo para acertarle quiere hacer uno un viaje largo y si es prudente antes de ponerse en camino busca alguna compañía segura y apacible con quien acompañarse pues porque no hará lo mismo el que ha de caminar toda la vida hasta el paradero de la muerte y más si la compañía le ha de acompañar en la cama en la mesa y en todas partes como es la de la mujer con su marido la de la propia mujer no es mercaduría que una vez comprada se vuelve o se trueca o cambia porque es accidente inseparable que dura lo que dura la vida es un lazo que si una vez le echáis al cuello se vuelve en el nudo godiano que si no le corta la guadaña de la muerte no hay desatarle muchas más cosas pudiera decir en esta materia si no lo estorbara el deseo que tengo de saber si le queda más que decir al señor licenciado acerca de la historia de basilio a lo que respondió el estudiante bachiller o licenciado como le llamó don quijote que de todo no me queda más que decir sino que desde el punto que basilio supo que la hermosa quiteria se casaba con camacho el rico nunca más le han visto reír ni hablar razón concertada y siempre anda pensativo y triste hablando entre sí mismo con que da ciertas y claras señales de que se le ha vuelto el juicio come poco y duerme poco y lo que come son frutas y en lo que duerme y duerme es en el campo sobre la tierra dura como animal bruto mira de cuando en cuando al cielo y otras veces clava los ojos en la tierra con tal embelezamiento que no parece sino estatua vestida que el aire le mueve la ropa en fin él da tales muestras de tener apasionado el corazón que tememos todos los que le conocemos que el dar el sí mañana la hermosa quitería ha de ser la sentencia de su muerte dios lo hará mejor dijo sancho que dios que da la llaga da la medicina nadie sabe lo que está por venir de aquí a mañana muchas horas hay y aún en un momento se cae la casa yo he visto llover y hacer sol todo a un mismo punto tal se acuesta sano la noche que no se puede mover otro día y díganme por ventura habrá quien se alabe que tiene echado un clavo a la rodaja de la fortuna no por cierto y entre el sí y el no de la mujer no me atrevería yo a poner una punta de alfiler porque no cabría denme a mí que quitería quiera de buen corazón y de buena voluntad a basilio que yo le daré a él un saco de buena aventura que el amor según yo he oído decir mira con unos antojos que hacen parecer otro al cobre a la pobreza riqueza y a las lagañas perlas a dónde vas a parar sancho que seas maldito dijo don quijote que cuando comienzas ensartar refranes y cuentos no te puede esperar sino el mismo judas que te lleve dime animal que sabes tú de clavos ni de rodajas ni de otra cosa ninguna o pues si no me entienden respondió sancho no es maravilla que mis sentencias sean tenidas por disparates pero no importa yo me entiendo y sé que no he dicho muchas desedades en lo que he dicho sino que vuestra merced señor mío siempre es fiscal de mis dichos y aún de mis hechos fiscal has de decir dijo don quijote que no fiscal prevaricador del buen lenguaje que dios te confunda no se apunte vuestra merced conmigo respondió sancho pues sabe que no me he criado en la corte ni he estudiado en salamanca para saber si añado o quito alguna letra a mis vocablos si que válgame dios no hay que obligar al sayugués a que hable como el toledano y toledanos puede haber que no las corten en el aire en esto al hablar polido así es dijo el licenciado porque no pueden hablar también los que se crían en las tenerías y en el socodobet como los que pasean casi todo el día por el claustro de la iglesia mayor y todos son toledanos el lenguaje puro el propio el elegante y claro está en los discretos cortesanos aunque haya nacido en maja la onda dije discretos porque hay muchos que no lo son y la discreción es la gramática del buen lenguaje que se acompaña con el uso yo señores por mis pecados he estudiado cánones en salamanca y pícome algún tanto de decir mi razón con palabras claras llanas y significantes si no os picará des más de saber más meñar las negras que lleváis que la lengua dijo el otro estudiante vos llevará des el primero en licencias como llevaste escuela mirad bachiller respondió el licenciado vos estáis en la más cerrada opinión del mundo acerca de la destreza de la espada teniéndola por vana para mí no es opinión sino verdad asentada replicó corchuelo y si queréis que lo muestre con la experiencia espadas traes comodidad hay yo pulsos y fuerzas tengo que acompañadas de mi ánimo que no es poco os harán confesar que yo no me engaño apeaos y usa de vuestro compás de pies de vuestros círculos y vuestros ángulos y ciencia que yo espero de haceros ver estrellas a mediodía con mi destreza moderna y safia en quien espero después de dios que está por nacer hombre que me haga volver las espaldas y que no le hay en el mundo a quien yo no le haga perder tierra en eso de volver o no las espaldas no me meto replicó el diestro aunque podría ser que en la parte donde la vez primera clavasé desde el pie allí os abriesen la sepultura quiero decir que allí quedase les muerto por la desgracia destreza ahora se verá respondió corchuelo y apeándose con gran presteza de su jumento tiró con furia de una de las espadas que llevaba el licenciado en el suyo no ha de ser así dijo a este instante don quijote que yo quiero ser el maestro de esta esgrima y el juez de esta muchas veces no averiguada cuestión y apeándose de rocinante y haciendo de su lanza se puso en la mitad del camino a tiempo que ya el licenciado con gentil don aire de cuerpo y compás de pies se iba contra corchuelo que contra él se vino lanzando como decirse suele fuego por los ojos los otros dos labradores del acompañamiento sin apearse de sus pollinas sirvieron de aspetatores en la mortal tragedia las cuchilladas estocadas altibajos reveses y mandobles que tiraba corchuelo eran sin número más espesas que hígado y más menudas que granizo arremetía como un león irritado pero salía al encuentro un tapabocas de la zapatilla de la espalda del licenciado que en mitad de su furia le detenía y se la hacía besar como si fuera reliquia aunque no con tanta devoción como las reliquias deben y suelen besarse finalmente el licenciado le contó estocadas todos los botones de una media sotanilla que traía vestida haciéndole tiras los faldamentos como colas de pulpo derribó le el sombrero dos veces y cansó le de manera que de despecho cólera y rabia hació la espada por la empuñadura y arrojó la por el aire con tanta fuerza que uno de los labradores asistentes que era escribano que fue por ella dio después por testimonio que la alongó de sí casi tres cuartos de legua el cual testimonio sirve y ha servido para que se conozca y vea con toda verdad como la fuerza es vencida del arte sentose cansado corchuelo y llegándose a el sancho le dijo mi afe señor bachiller si vuestra merced toma mi consejo de aquí adelante no ha de desafiar a nadie a esgrimir sino a luchar o a tirar la barra pues tiene edad y fuerzas para ello que de estos a quien llaman diestros he oído decir que meten una punta de una espada por el ojo de una aguja yo me contento respondió corchuelo de haber caído de mi burra y de que me haya mostrado la experiencia la verdad de quien tan lejos estaba y levantándose abrazó al licenciado y quedaron más amigos que de antes y no queriendo esperar al escribano que había ido por la espada por parecerle que tardaría mucho y así determinaron seguir por llegar temprano a la aldea de quitería de donde todos eran en lo que faltaba del camino les fue contado el licenciado las excelencias de la espada con tantas razones demostrativas y con tantas figuras y demostraciones matemáticas que todos quedaron enterados de la bondad de la ciencia y corchuelo reducido de su pertinencia era anochecido pero antes que llegasen les pareció a todos que estaba delante del pueblo un cielo lleno de innumerables y resplandecientes estrellas oyeron a sí mismo confusos y suaves sonidos de diversos instrumentos como de flautas tomborinos salteríos albogues panderos y sonajas y cuando llegaron cerca vieron que los árboles de una entramada que a mano había puesto a la entrada del pueblo estaban todos llenos de luminarias a quien no ofendía el viento que entonces no soplaba sino tan manso que no tenía fuerza para mover las hojas de los árboles los músicos eran los regocijadores de la boda que en diversas cuadrillas por aquel agradable sitio andaban unos bailando y otros cantando y otros tocando la diversidad de los referidos instrumentos en efecto no parecía sino que por todo aquel prado andaba corriendo la alegría y saltando el contento otros muchos andaban ocupados en levantar andamios de donde con comodidad pudiesen ver otro día las representaciones y danzas que se habían de hacer en aquel lugar dedicado para solenizar las bodas del rico camacho y las estequias de basilio no quiso entrar en aquel lugar don quijote aunque se lo pidieron así el labrador como el bachiller pero él dio por disculpa bastantísima su parecer ser costumbre de los caballeros andantes dormir por los campos y florestas antes que en los poblados aunque fuese dejado de dorados techos y con esto se desvió un poco del camino bien contra la voluntad de sancho viniéndosele a la memoria el buen alojamiento que había tenido en el castillo o casa de don diego espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro don quijote de la mancha estamos ya en el segundo volumen muchas gracias por escucharme los espero en el próximo vídeo